Efectos, con Silvia Tarragona, Radio Nacional. Pasan seis minutos de la medianoche, una hora menos y ustedes nos están sintonizando desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nueva semana, hoy ya 28 de septiembre del año 2010. Preparados estamos como siempre para escucharles y para aprender de todas las observaciones que nos quieran hacer en forma de testimonio a través del teléfono 900 630 630 a través de la página de este espacio en Facebook, también enviándonos un correo electrónico a efectos arroba rtv punto es y sin olvidarnos, aunque parezca ya una idea denostada y pasada de moda, del contestador automática donde a lo largo de las 24 horas del día ustedes pueden grabar el mensaje que quieran 91 3 46 10 61 hechas las presentaciones, las modificaciones y también, por qué no decirlo, la metodología habitual para que ustedes se pongan en contacto con este, su programa, les planteamos el tema de esta madrugada. Aviso a navegantes, cada vez le estamos tomando mejor gusto, nos apetece más escuchar todo aquello que ustedes nos tienen que decir como ciudadanos, por eso les comento que la semana que viene hablaremos de política y es que aquellos que están en el mundo de la política desde un punto de vista activo o aquellos que pasaron a la reserva, pero lo que dicen y como lo dicen tiene importancia y trascendencia no paran de moverse, por ejemplo, Felipe González, el que fuera presidente del gobierno hoy en Cataluña y más concretamente en San Fruitos de Albayas ha denunciado que se está incubando la nueva crisis financiera ha dicho que los intereses son tan fuertes que estamos volviendo a hinchar la burbuja pero no se confundan, no vamos a hablar de economía, aunque en realidad la economía forma parte de un todo y el todo forma parte de la sociedad pero sí, recordaremos unas palabras, unas explicaciones, unas declaraciones que Felipe González regaló hace unos días se sumó al grupo de expresidentes que piden revisar la política mundial sobre narcóticos en definitiva y resumiendo, Felipe González lo que quería y lo que pedía era replantearse la lucha contra el consumo de estupefacientes legalizando el uso y el consumo de las drogas la primera fase de la eliminación de la prohibición supondría un crecimiento en punta del consumo con un coche absolutamente inasombrible para los dirigentes de la red por eso tiene que ser un acuerdo internacional pero creo que ese va a ser el único camino que es una de las amenazas a la seguridad más serias que padece el mundo la respuesta debía ser mundial como han escuchado, Felipe González indicaba que Naceidos Unidas calcula que en el mundo hay más de 200 millones de consumidores de drogas lo que implica un negocio de más de atención 270.000 millones de euros que es una auténtica barbaridad, me van a permitir hoy abrimos los teléfonos 900 630 630 también estamos mirando continuamente la página de este espacio en Facebook para escuchar sus testimonios ¿creen ustedes que deberían deberíamos convivir con un uso legal y un consumo absolutamente legal de las drogas? 900 630 630 les esperamos aquí en Barcelona como cada martes y como ya es habitual Nuria Ribó que estaba escuchando con muchísima atención lo que decía Felipe González Nuria, buenas noches Hola, buenas noches la verdad es que me gusta mucho escuchar a Felipe González aunque muchas veces no esté de acuerdo con él yo creo que es uno de los grandes líderes políticos de Europa es un personaje que en los últimos años lo han pasado a la reserva parte de su partido pero creo que en estos momentos se ven obligados a recuperarla yo creo que un personaje brillante como él no se le puede dejar ahí en las aceras en los márgenes y es interesante lo que ha dicho porque realmente yo creo que es un hombre muy centrado no es un gran hombre de izquierdas cuando sus planteamientos parecían legalizar las drogas en el 68 y todas esas cosas de los 60 pero cuando hace una reflexión de ese tipo es que conoce Latinoamérica muy bien y además lo dijo en la embajada de México en Madrid con motivo de los 200 años de la independencia de México y un país que tiene unos altos índices de violencia de asesinatos y lo que decía es que claro el narcotráfico, ese mercado de drogas lleva añadido toda esa violencia que está agitando el mundo Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y algo hay que hacer aunque es complicado porque a mí me gustaría que esto bueno, legalizar debe ser todo el mundo porque si no el país que lo tuviera legalizado se convertiría en un paraíso de mafiosos y yo creo que es muy difícil y al mismo tiempo me imagino que más de una vez algún gobierno se lo habrá planteado seriamente si legalizamos por dónde vamos supongo que habrán hecho un poco sus planteamientos aunque sea negro sobre blanco para poder analizar qué podría significar para el mundo esa posible legalización pues lo hablaremos y mucho y lo haremos con el filósofo y escritor Antonio Escogotado lo haremos también con José Manuel Sánchez Fornet secretario general del sindicato unificado de policía que está en Prado del Rey y también con dos testimonios que seguro no van a pasar inadvertidos una madre y una abuela las dos saben perfectamente lo que significa tener a un familiar muy cercano enganchado como le decían esta mañana a Toñi en las redes de la droga y los estupefacientes 900, 630, 630 esperamos sus testimonios pero antes nos vamos a Prado del Rey ahí está Benjamín Prado Benjamín querido buenas noches hola Silvia buenas noches me encantó el artículo de este fin de semana en el país semanal sobre Robert Capa me emocionaste decir basta sí pues que felicidades muchas gracias es curioso ¿no? como a veces un mito cabas un poco en él y te das cuenta de que no es exactamente lo que parecía ¿no? no, 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 no en este caso se contaba que Robert Capa nunca existió en realidad eran un hombre y una mujer y entre los dos inventaron un fotógrafo norteamericano que vendía mejor las fotos que por separado ¿no? pues me encantó el artículo todo tiene su misterio lo de las drogas también yo creo que a mí me encantaría que las drogas se pudieran legalizar me temo que el mundo va o al menos esta parte del mundo va justamente por el camino contrario nos veo más cercanos a prohibir más cosas que a legalizar más cosas estamos en momentos donde lo que se hace más bien es establecer prohibiciones sobre el tabaco sobre el alcohol etcétera y sí me gustaría poner sobre la mesa algunas consideraciones la primera que creo que a nadie se le escapa que la legalización de las drogas constituiría la ruina de gran parte del negocio de la droga la segunda yo no tanto como Felipe González pero como tú bien sabes sí que voy muy habitualmente a Latinoamérica de hecho el día 5 me voy a Colombia otra vez ¿no? el problema es que las prohibiciones sin alternativa suelen ser un problema multiplicado por dos en muchos de los países donde existe a gran escala el negocio de la droga el problema es que si tú le prohíbes exterminas por ejemplo los cultivos de droga mucha gente que vive de ese negocio no tiene ninguna otra cosa no tiene nada con que sustituirlo y entonces el hecho de que constituya podría constituir la ruina de miles quizá de millones de personas que viven del negocio de la droga pues complicaría bastante el que lo quitaran de manera que todo tiene su complejidad y supongo que cuando Felipe González habla de la legalización de las drogas también tiene que estar hablando de una oferta de alternativas por parte de los de los gobiernos a las personas que viven de la droga fijaos hemos estado como siempre recopilando muchísima información al respecto tanto a Daniel Ampuero por cierto Dani buenas noches querido buenas noches Silvia buenas noches Nuria y Benjamín buenas noches hemos leído titulares como por ejemplo el del país les pongo una muestra tan solo legalizar las drogas dos puntos feliz idea imposible claro este titular ya pondera van a convenir conmigo Daniel hay muchísimos datos y evidentemente muchos contrastes de pareceres diferentes porque la opinión de Benjamín es una la de Nuria es otra y también la de los oyentes que están marcando el 900 630 630 pero muy coincidente con la de Benjamín creo que tocábamos puntos muy parecidos similares similares diría yo bueno ya sabíamos que esto iba a dar mucho que hablar pero ya lo acaban de demostrar ya Nuria y Benjamín porque han abierto el fuego rápidamente además es que se hace difícil centrar la cuestión por la cantidad de datos cifras balances etcétera que han pasado a día de hoy por delante de nuestros ojos Silvia o sea hemos manejado muchísimas cantidades si os parece os voy a poner diferentes distinciones muy básicas para que os para que podáis elegir por dónde empezar y añadir a partir de ahí o quitar al gusto vale por ejemplo se distingue el uso de las drogas por ser lúdico o medicinal esa es la primera cosa que podríamos discutir en Europa y dentro de Europa en España que es un lugar geográficamente estratégico para la entrada en el continente de todo tipo de droga los opiáceos tipo heroína por Afganistán vía Turquía canábicos por África vía Marruecos y del tipo de la cocaína por América vía Colombia vía Venezuela o Ecuador lo que nos convierte pues en unos estupendos clientes de todas las mafias del narcotráfico por eso no es de extrañar que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes un organismo dependiente de Naciones Unidas cite siempre algún país europeo cuando se hable de consumo y o de incautación por ejemplo en Reino Unido es donde aparecen las cantidades más grandes de heroína en España se ha incautado el mayor alijo de cannabis porque hacemos además el 70% de las incautaciones de Europa y tenemos el mayor volumen de incautaciones del mundo 628 toneladas en 2008 frente por ejemplo a Portugal donde solo se incautaron 61 donde más se cultiva cannabis ilícitamente es en Albania Bulgaria y Serbia y hay una gran tradición por supuesto en Suiza y Alemania y de Holanda ni hablamos de cocaína que junto con el cannabis es la droga ilegal más consumida en España y en Europa seguimos siendo el continente que soporta mayor tráfico con una diferencia ahora el destino ahora donde llega esa droga es Europa Oriental todas estas cifras pueden estar ahora mismo obsoletas porque hoy mismo leo en el periódico se ha incautado en Barcelona una furgoneta con 300 kilos de cocaína las drogas más consumidas en España son por este orden alcohol, tabaco, hachís y cocaína y ahí dejo para discutir sobre drogas legales o ilegales y tengo una estadística internacional sobre drogas en el Calertam de los preocupantes índices que existen de consumos en estas sustancias en chicos y chicas de secundaria es decir entre 14 y 18 años y mirar la atención un gráfico que viene justo al final de este informe en el que indican la asignación semanal para gastos personales que tienen estos chicos el margen está entre los 17,64 euros de Extremadura y los poco más de 34 de Cantabria con lo cual o poca droga consumen o no está bien esa asignación y también quería aprovechar que tendremos en estudio ya con este término Silvia quiero aprovechar que está el secretario general del sindicato unífico de policía para que nos explique la diferencia que hay entre liberalizar despenalizar regularizar y legalizar más que nada para que nos quede claro a nosotros y a los oyentes pues nos parece perfecto porque además esta puntualización que has hecho este matiz que parece semántico y sintáctico no lo es en absoluto es un matiz legal y también un matiz íntimo y les explico porque vamos a saludar ya a José Manuel Sánchez Fornet que está en directo señor Sánchez Fornet buenas noches y muchas gracias hola buenas noches que tal está gracias por estar ahí recordar que nuestro invitado es secretario general del sindicato unificado de policía tenemos un oyente Juan Antonio de Valladolid él ha marcado el 900 630 630 creo que su testimonio es importante porque le ha comentado a Caral que él sabe perfectamente lo que es ir y venir salir y entrar del mundo de las drogas le damos paso si les parece Juan Antonio de Valladolid buenas noches hola buenas noches que tal está Juan Antonio bueno pues en este momento voy defendiendo el problema usted ha consumido drogas pues sí he consumido durante digamos la mitad de mi vida tengo algo más de 40 años conozco el sector desde los 20 y vamos me he tirado periodos sin consumir de 6-7 años y después he vuelto a caer Juan Antonio le voy a pedir por favor que baje un poco el volumen del receptor porque su testimonio es tan importante como todos los otros claro pero es un testimonio tan privado que le voy a pedir por favor que baje el volumen de la radio para que le podamos escuchar bien gracias perfecto gracias Juan Antonio muy amable permítame que le haga una pregunta un poco personal ¿está consumiendo usted ahora actualmente o no? sí eso es lo extraño que me ha resultado en esta última vez que lo he cogido llevaba casi 8 años sin consumir ¿y por qué ha vuelto a recaer? pues ante un poco problemas laborales soy oficial de jardinería no encuentro un trabajo de oficial sino simplemente de peón hay bastante abuso en el tema laboral y a primeros de año se me cumplía el contrato y las palabras de la empresa eran todo lo contrario que se me ha ido a hacer oficial y tal y cuando ha llegado el vencimiento del contrato me he visto pues ante una depresión o o me tome la alternativa de seguir consumiendo ¿tiene usted familia Juan Antonio? sí ¿y su familia lo sabe? mi familia está corriente claro no es una cosa que se pueda ocultar fácilmente ¿y tiene el apoyo de su familia? la familia directa sí mujer e hijo sí mis hermanos no están muy de acuerdo con ello en el momento que ven por mi parte consumo dejan el trato bastante al lado y bueno mi madre que mi padre no está ya y mi madre pues la mujer hay veces que entiende la problemática o quiere entender la problemática de las drogas y normalmente se desentiende del tema una última pregunta Juan Antonio agradeciéndole de antemano su sinceridad usted estaría de acuerdo con lo que decía Felipe González lo que comentaba Nuria Ribó Benjamín Prado con acotaciones y con modificaciones y también con especulaciones ¿no? ¿estaría usted de acuerdo con que se legalizaran las drogas? llegar a legalizarlo yo sí que estaría de acuerdo en legalizarlo pero de una forma no puede ser una legalización de alguien que empieza a consumir y tiene la facilidad de ir a comprarlo a una farmacia o una ascendeduría que van a vender luego al tabaco sino más bien una legalización para todo aquel que ya ha tenido ciertos problemas con la adición a ciertas sustancias como puede ser heroína cocaína bueno digamos droga más blanda hachís marihuana y demás en cuanto al tema de drogas duras yo creo que se tendría que legalizar para gente que haya sido consumida el iniciar en una cosa así porque esté más a la mano de todo el mundo me parece un poco brusco Juan Antonio Valladolid le agradezco muchísimo el testimonio muchísima fuerza y que le vean las cosas muy bien de verdad esperemos fuerza de voluntad no me falta y ganas de salir de ello pues tampoco me faltan pero hay veces que que la situación que estamos viviendo ahora mismo en España con una edad ya pues como la mía que ya no es tan sencillo acceder a un puesto de trabajo y demás es complicado me lo imagino Juan Antonio gracias mucha suerte muchísima fuerza esto mismo lo ha dicho buenas noches un beso querido buenas noches pasan 23 minutos 24 horas de la medianoche una hora menos en Canarias estamos en directo en Radio Nacional de España en Afectos 900 630 630 a partir de las declaraciones y de las manifestaciones públicas de Felipe González sobre la legalización de las drogas les preguntamos ustedes estarían de acuerdo y la verdad es que el teléfono de la radio está absolutamente colapsado José Manuel después de escuchar el testimonio de este oyente tan valiente Juan Antonio ¿qué nos puede decir? pues yo llevaría el debate a plantearnos qué ha pasado en estos 40 años de lucha contra la droga de la mayoría de los países del mundo prácticamente en los 70 se empezó la escalada de más represión y más dureza y más policía y en estos 40 años nos hemos encontrado que no se han reducido el número de adictos que no se ha reducido el número de presos que no se han reducido los delitos relacionados con la droga y que no se ha reducido el poder de las mafias que manejan el narcotráfico luego es evidente que si después de 40 años las cosas van a peor hay que replantearse cómo combatir ese fenómeno que tiene en jaque ya estados como el de México por ejemplo mire precisamente una oyente de nuestro programa Julieta del Toro que es mexicana apunta en un país como el mío México cada vez se vuelve más triste darse cuenta que el tema del narcotráfico los asesinatos y todo lo involucrado al respecto se empieza a convertir en característico me da tristeza que reconozcan a mi país por eso y estábamos buscando ejemplos cinematográficos escucharemos más tarde uno de ellos y lógicamente hemos recordado la película Steven Suddenberg Traffic que pasa precisamente en la frontera con México José Manuel aquí tenemos datos que son fríos siempre pero que son reales la heroína gana consumidores jóvenes tras años de doclive bueno pues decomisos importantes en Barcelona como nos decía Dani se incautó el pasado 14 de septiembre el mayor alijo de heroína en los últimos 5 años cerca de 18 kilos procedentes de Afganistán y que vía Irán, Holanda y Portugal iban a ser distribuidos en el mercado catalán España es el primer país europeo en consumo de cannabis y el segundo en consumo de cocaína esta es una cifra o unos datos que a mí particularmente me han impresionado José Manuel bueno pero son los que son somos un territorio de paso de la droga por donde pasa hacia Europa y hacia África y bueno parece que si pasa mucha droga por el territorio es lógico también que haya muchos consumidores y cada año además crecen las incautaciones de drogas y crecen por por cientos de toneladas pero aún así es evidente que es como pretender vaciar el mar con un cubo no parece que que seamos capaces porque podemos decir la droga que incautamos pero nunca podremos saber toda aquella que pasa que no incautamos y sin embargo uno tiene la sensación yo al menos es una sensación personal de que lo que si ha perdido el mundo de la droga es cierto aura romántico cierto prestigio cuando yo era más joven en Madrid en el Madrid de la movida y demás las drogas tenían realmente un aroma de rebeldía un aroma de rebeldía incluso un aroma cultural parecía que estaba en el mundo yo creo que eso ha cambiado bastante y que hoy día la percepción de las drogas luego uno puede decidir usarlas o no decidir usarlas pero creo que la percepción es otra creo que uno ya le ha quitado al menos ese halo romántico es curioso Benjamín porque tú me estás hablando nos estás hablando de este halo romántico y como os decía hace unos segundos bueno hemos buscado comparaciones cinematográficas podíamos escuchar Living Las Vegas una película maravillosa que habla de otro tipo de droga que es el alcohol podíamos escuchar Traffic pero hemos escogido Transpointing recordarán ustedes una película que a mí me impresionó profundamente película es escocesa pese a que tenía manufactura británica del año 1996 dirigida por Danny Boyle el gran papel el primer papel de reparto importante de Ewan McGregor una historia basada en una novela de Irving Welsh que fue un número uno en todo el mundo y que explicaba la historia de unos taxicómanos que viven y que intentan buscar una salida a su vida en Edimburgo el principio los primeros minutos de la película el primer minuto y 48 segundos es tan intenso creo que yo creo que está muy relacionado con lo que ahora comentaba recuerda que efectivamente la música potentísima que suena de fondo a este recital de bueno como les diría yo patadas en la boca del estómago porque uno se queda muy sorprendido cuando escucha toda esta decálogo de intenciones y de vida son Iggy Pop y los Sturges con una canción maravillosa que se llama Last for Life Nuria que nos dices la verdad es que ha habido un montón de cosas que tenía ganas de intervenir y me quedo con el final de esta película de Transpoiting cuando dice razones no necesitan razones cuando hay heroína entonces ahora recuerdo la intervención de nuestro oyente de Juan Antonio cuando decía problemas no en el paro pero realmente con un trabajo que él no crea adecuado y por lo tanto menos entrada de dinero yo creo que en el fondo son excusas y aquí en la película además lo dice razones que razones cuando tienes delante eso evidentemente hay que reconocer que la adicción es muy difícil de superarla aunque este oyente la ha superado durante años y ha vuelto a caer otra vez en ella y la excusa la puede buscar en una situación digamos económica que no es buena en la crisis actual etcétera pero fíjate cuando hay paro cuando hay menos dinero en el bolsillo es cuando esa excusa sale dice ¿cómo te lo tienes que hacer entonces para comprar droga cuando entra menos dinero en casa? claro aquí a continuación ya está toda esa reta y la de problemas que es de los que habla Felipe González lo que hablan un montón de presidentes latinoamericanos de escritores que durante este año desde Vargas Llosa Paulo Coelho se han pronunciado y poniendo encima en la mesa esa posibilidad de legalización porque eso lleva apareado la violencia la muerte el narcotráfico una industria millonaria que realmente yo creo que no están dispuestos a abandonar y también el señor Sánchez Forner nos comentaba dice 40 años de lucha contra las drogas que se ha trabajado y en cambio sigue ahí todavía yo le quería preguntar desde dentro que supongo que lo ha vivido ¿por qué sigue de la misma forma cuando en los últimos años aparentemente ha habido muchas incautaciones la policía está trabajando a fondo y en cambio usted reconoce que la situación sigue siendo tan mala ¿qué está pasando? ¿qué se está haciendo mal? pues principalmente que los responsables políticos hacen lo que hace Felipe González y ese grupo de expresidentes de otros países ¿no? era Felipe González presidente del gobierno en el año 92 cuando en mi sindicato se aprobó una ponencia con unas reflexiones sobre este tema de la droga y poco menos que nos aplicaron la pena de muerte no la había pero en fin todos los delegados del gobierno y todos los responsables policiales nos acusaban de defender el consumo de drogas cuando lo que planteamos es justamente lo contrario nosotros partimos del principio de que la droga es mala que genera enfermos que genera criminalidad que genera muchas víctimas en la cárcel y que genera unas mafias muy poderosas que acaban con la democracia con las instituciones y con la civilización que defendemos lo que creemos que creemos en los derechos humanos y bueno Felipe González lo dice en lo que ustedes han leído al principio es que una legalización en una primera fase eso es una suposición porque en Holanda no ha pasado así por ejemplo supondría un crecimiento del consumo que sería inasumible por un responsable político yo creo que estamos ante un caso de cobardía de los responsables políticos porque con datos objetivos es evidente que no estamos acabando con el consumo de drogas y no estamos acabando porque tiene mucho dinero tiene mucho poder y ahora mismo ya no sabemos cuántos estados africanos están manejados con sus guerrillas con el dinero del narcotráfico si lo saben lo sabrán algunos servicios de información de algunos países pero es una duda razonable la que se tiene al respecto es curioso porque perdona no solamente una puntualización cuando usted hablaba señor Sánchez Fornet de esa ponencia del año 92 que presentó el sub en esencia que querían ustedes pues decíamos prácticamente lo mismo que ha dicho ahora Felipe González o sea estaban de acuerdo con una posible legalización aunque sea escalonada es decir que lo que decía el país de felicidad imposible no es nuevo ustedes ya tenían una dichosa sugerencia que en aquel momento les parecía posible en el año 92 porque mire los oyentes están ponderando tenemos por cierto en antena a Mari Carmen una señora miembro de familias anónimas que sabe perfectamente lo que es convivir con la droga a través de una persona muy cercana pero Tony dice se matarían cinco pájaros de un tiro fin del mercado negro adiós a las mafias menos gasto policial las cárceles no tendrían que dar de comer a narcos se evitaría el consumo de drogas al volante mediante controles y recaudación mediante multas y me dejo cosas pero sin duda dice Tony es la única salida de la crisis en el 29 en el crack del 29 Estados Unidos salió de la crisis saliendo también de la ley seca y la verdad es que esta es una comparación nada pusilánime ni nada maniquea es cierto y además de la ley seca la verdad es que disminuyó la violencia y el malestar en el país Benjamin que nos querías decir le damos paso ya nuestra invitada la legalización quería decir quería decir que quería decir que es curioso como hablamos de emparentamos hacemos de la familia de las drogas duras a las blandas hablamos del tabaco del alcohol que pasaría si el alcohol se prohibiera que pasaría si el tabaco se prohibiera uno tiene la sensación de que lo prohibido siempre suele ser muy caro para quien para quien lo consume y un gran negocio para quien lo vende y seguramente si uno acaba con el negocio pues acaba con una parte pues muy importante del problema si están tan emparentadas y que yo no estoy muy seguro de que uno pueda emparentar el tabaco con la heroína me parece un poco siempre me ha parecido muy descabellado realmente pero vamos incluso a suponer que pudiera hacerse tal cosa bueno la lección que nos daría la comparación es que aquellas drogas que son legales no generan mafias no generan extorsiones no generan negocios de miles de millones no generan muertes no generan delincuencia a gran escala y las otras sí seguramente es una reflexión que merece la pena hacerse pues sí que es una reflexión porque claro aquí en la radio pública por cierto estamos en Radio Nacional de España afectos pasan 36 minutos de la medianoche una hora menos en Canarias 900, 630, 630 con José Manuel Sánchez Fornet secretario general del sindicato unificado de policía con Daniel Ampuero con Noria Ribó y con Benjamín Prado estamos hablando de drogas y estamos hablando de cifras pero no nos podemos olvidar ni queremos del testimonio real no los números que acostumbran a ser tan fríos y que quedan ahí en un papel hemos empezado el espacio bueno escuchando un ciudadano que ha llamado al teléfono de la radio un oyente de Valladolid pero recordarán que en este breve encuentro de Transpointing la película de Danny Boyle y Juan McGregor en ese alegato dice bueno razones ¿qué razones si tengo heroína? bueno pues a veces las razones no son ni tan solo la familia y esto lo sabe muy bien Mari Carmen que es miembro de Familias Anónimas Mari Carmen buenas noches hola buenas noches gracias por atendernos y bienvenida gracias a vosotros Mari Carmen usted sabe muy bien lo que es sufrir casi en primera persona el drama de las drogas ¿verdad? pues sí casi en primera persona ahora lo has dicho casi porque el que lo sufre se lo ha dicto a ver la droga no solamente afecta a la persona que consume sino que también afecta de una manera muy muy amplia a la familia del consumidor ¿no? cuando empiezas a quedarte despierto por las noches angustiada por pues porque pues porque no llega mi hijo en este caso es mi hijo ¿no? frustrada por mis intentos de control y ver que no que no consigo nada desaprobando el estilo de vida encontrando cada vez más difícil comunicarme con él ¿no? entonces ya empieza a aparecer ahí una serie de sentimientos que como madre a mí me causaba muchísimo dolor porque yo amaba pero al mismo tiempo odiaba a mi hijo ¿sabes? incluso le había deseado la muerte ojalá se muriera porque le hacía él culpable de todos los sentimientos negativos que yo que yo sentía ¿no? cuando yo descubrí que mi hijo padecía una enfermedad que es crónica que no se cura pero que es muy parecida a la diabetes que él la puede controlar pero si él quiere yo lo que quería era obligarle a que él quisiera dejar de consumir ¿no? y entonces pues ahí se entablaban unas batallas en a nivel familiar impresionantes yo me di cuenta de que no podía conseguir nada entré en un estado de impotencia que me llevó a entrar en crisis de ansiedad incluso me había planteado en alguna ocasión el suicidio porque yo veía que no podía ayudar a mi hijo que él cada vez se hundía más que cada vez estaba peor y que no aceptaba mi ayuda para nada hablo de mí personalmente no hablo del resto de la familia problemas con mi marido yo tenía dos hijos más pequeños que este este es el mayor y bueno desatendía a mis hijos para mí todo era una carga todo era muy negativo todo era vamos un una un embrollo mental y emocional impresionante entonces yo conocí esta asociación a la que a la que pertenezco y empecé a entender empecé a ir también a reuniones abiertas de adictos a las drogas y empecé a ver que mi hijo no era un caso raro que había mucha gente que era como él que mi hijo padecía una enfermedad que es obsesiva y compulsiva lo que quiere decir que cuando empieza a consumir no puede parar como en casa ya empezó a crear a crearse un ambiente de desconfianza pues claro vigilábamos a mí me faltaban cosas y yo siempre le justificaba a él incluso mentía a mi marido yo le daba dinero a escondidas para que saliera haciéndole prometerme de que esa era la última vez que era la última vez en fin en nombre del amor mal interpretado como madre yo hice cosas que no ayudaban a mi hijo a salir de las drogas entonces cuando ya él no pudo conseguir dinero después de haber pues robado en casa como hacen la mayoría o sea yo ya no me avergüenzo de estas cosas porque sé que es en realidad lo que ellos suelen hacer y ya empezó a robar fuera de casa bueno en fin ya la cosa cada vez iba a peor a peor y la frustración pues cada vez era mayor entonces cuando yo descubro cuál es la enfermedad de mi hijo empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista empiezo a aceptar que yo a mi hijo no lo puedo cambiar o sea yo no puedo cambiar a mi hijo ni su adicción es él el que tiene que tener la voluntad de cambiar ¿y la tiene? en este momento lleva siete meses limpio pero mi hijo ahora está en prisión debido precisamente pues a a delitos que ha cometido bajo el consumo de las drogas y y bueno lleva siete meses limpio pero bueno hasta el día de hoy que yo sepa está limpio pero eso ya solo le concierne a él perdóneme Mari Carmen no cuelgue por favor usted ha dicho una cosa creo que relevante teniendo en cuenta que aquí en en el estudio está José Manuel Sánchez Fornette secretario general del sindicato unificado de policía señor Sánchez Fornette igual le va a parecer un desatino en lo que le voy a plantear ahora y espero que no se ofenda Mari Carmen ha dicho bueno mi hijo ahora está en prisión hace siete meses está en prisión por los delitos cometidos para bueno poder conseguir la droga ¿no? no le parece un sinsentido que perdónen Mari Carmen ¿cuántos años tiene su hijo? 35 35 que un joven de 35 años que evidentemente bajo la influencia de la necesidad de tener dinero para conseguir droga bueno la única solución posible y punible sería ir a la cárcel ahí efectivamente tiene el hijo de Mari Carmen posibilidades reales y espero no ofender a nuestra invitada para poder ir hacia adelante o la solución sería otra desde un punto de vista político y público me estoy refiriendo José Manuel no sé si está de acuerdo conmigo o no sí no desde luego la cárcel no es el mejor sitio para tratarse de una enfermedad como es la adición a las drogas ahí habría que tener en cuenta dos elementos uno que el Estado tuviera capacidad suficiente para asumir el elaborar a la víctima del robo del hecho que sea pues los daños que le ha podido ocasionar este hombre que es un enfermo que en vez de estar en la cárcel tenía que estar en un centro de tratamiento y de curación porque esto de las drogas si las drogas si las drogas se consumen responsablemente si está por ahí Antonio Escootado supongo que lo dirá pues no creen ningún problema está aquí no cuelgue por favor ni José Manuel que no puede colgar porque está en el estudio ni Mari Carmen que sí está el teléfono tenemos ahora sí Antonio Escootado al teléfono filósofo escritor y para nosotros es un auténtico honor que ha aceptado la invitación de este programa señor Escootado buenas noches buenas noches gracias por acompañarnos no sé si usted estaba escuchando lo que estaba pasando ahora en la radio pública tenemos a Mari Carmen madre de un chico de 35 años que está en la cárcel en estos momentos bueno pues cumpliendo condena por un delito que cometió bueno buscando dinero para poder conseguir droga y está también José Manuel Sánchez Fornet que le ha hecho una pregunta directa al señor Escootado ¿verdad? José Manuel ¿qué pregunta le hacía usted al señor Escootado? no digo que como le llevo escuchando 20 o 30 años defender el consumo de drogas pues me parece que él es el que puede exponer que la droga no es necesariamente mala ni es negativa no es necesario es negativa cuando la droga se apodera de la personalidad de una persona y se convierte en un esclavo cuando se hace un consumo responsable como hace Antonio Escootado y otras personas pues la droga deja de ser ese problema es como el que se fuma tres cigarros al día ¿está de acuerdo señor Escootado con lo que dice José Manuel? pues no sé lo veo un poco demasiado halagador para mí pero vean ustedes que las drogas están desde hace muchísimo tiempo entre nosotros miles de años y los antiguos se defendían de la presencia de estos digamos agentes tentadores sobre todo para personas un poco débiles de voluntad con programas diferentes de la prohibición o o del mercado negro el programa antiguo era la sobria ebriedad era excitar en las personas el conocimiento y el amor propio y pues bueno con la prohibición ha venido entre otras cosas esta especie de mezcla de se puede llamar enfermo pero también es un es un actor de una comedia o de una tragedia más bien que ha escrito empezó escribiendo un tal William Burroughs norteamericano por no hablar de Charlie Parker o Billy Holiday o toda esta gente que empezaron a tomar heroína en forma vampírica pinchándosela de una forma incontrolada como un intento de suicidio pero uno no se atreve a matarse directamente y entonces pues va por ahí y ese papel ha llegado a tener un éxito enorme han parado en la prohibición pero no sé al muchacho este del que están ustedes hablando que es una lástima bueno porque fíjense cuáles millones de personas así habrán pasado por nuestras cárceles en los últimos 20 años digamos en los últimos 30 es una auténtica infortunio y es una desgracia y bueno me compadezco de su madre porque yo también soy padre de muchos hijos afortunadamente estos disgustos no me los han dado y en parte lo atribuyo pues a que tengo una actitud distinta más aperturista señores Cootado porque claro usted que por cierto los oyentes están interesadísimos en escucharle a usted a todos los ponentes pero Álvaro nos escribe recomendamos su libro historia sobre las drogas porque es imprescindible a mí me da la sensación siempre que lo he escuchado señores Cootado que usted lo que dice es que todo aquello que se prohíbe es lo que al final acaba siendo más tentador usted dice que el prohibicionismo es un remedio que agrava el mal en lugar de evitarlo pero claro esta noche estamos hablando de este tema por las declaraciones de Felipe González donde apuntaba que era lo mejor lo más balsámico legalizar pero yo no sé es una pena que lo diga esto González no cuando estuvo lo primero mandatario lo ha dicho antes el señor Sánchez Fornet ha dicho exactamente lo mismo y se refería o entraba en el túnel del tiempo iba a parar al año 1990 es una pena esto pero entre tanto digamos yo no digo que toda prohibición tenga que ser desafiada y que contribuya a digamos o sea que sea una causa perdedora que fracasa triunfando o triunfa fracasando yo no digo eso porque sería demasiado inconcreto o sea por ejemplo nosotros le decimos a nuestros hijos ten disciplina sé previsor sé meticuloso sé consciente no hagas el bobo y estas cosas pues bueno en cierto modo son prohibiciones se le está prohibiendo prohibiendo indirectamente pues ser indisciplinado ser imprevisor etcétera lo que propongo es que hemos tenido una serie de locuras a lo largo de la historia y nos hemos buscado unos enemigos imaginarios muy fuertes por ejemplo las brujas el libre pensamiento el sexo la sodomía etcétera etcétera los hemos perseguido con total ahínco y eso sí ese tipo de persecución ha desembocado en el resultado inverso es decir se ha multiplicado espectacularmente el número de damnificados los cruzados o los perseguidores se han enriquecido de forma venal ilícita e injusta de la iniciativa y bueno estamos en una de esas Mari Carmen muchísimas gracias por su tiempo ella es miembro de familias anónimas ha estado pendiente también de lo que decía el señor Escotado espero que tengan ustedes muchísima suerte y que todo vaya razonablemente bien como le decía usted antes a Caral ¿de acuerdo? ¿podría decir una última cosa? por supuesto adelante Mari Carmen yo a mi hijo no le ayudé mientras le protegí le protegía de las consecuencias de su adicción cuando dejé de protegerle lo que quiere decir plantearle en casa sin drogas con drogas a la calle y eso es lo que hice y mi hijo ha estado durmiendo en la calle en cajeros automáticos no le he dado ha venido a pedir un bocadillo a casa y le he negado la comida es de la única manera que mi hijo ha conseguido de alguna forma digamos estar algún tiempo limpio ahora como le digo lleva él lleva un mes en prisión no lleva siete meses pero lleva siete meses limpio o sea él cuando ha estado bien o sea limpio me ha dicho mamá gracias por negarme la casa y la comida porque es de la única manera que yo me doy cuenta de mi realidad y hago frente a mi realidad yo decido lo que quiero hacer pero yo no quiero seguir sufriendo yo quiero vivir como una persona normal y ha sido la firmeza y el dejar de protegerle con mucho dolor pero había que hacerlo así para que él se enfrentara a su realidad simplemente quería decir eso pues yo le agradezco su valentía y su sinceridad Mari Carmen que tenga usted mucha suerte y su hijo también gracias gracias buenas noches buenas noches señor escotado me parece que nos quiere decir algo porque oigo su voz no es que fíjese una vez más o sea es que sin disciplina no nos responde el cuerpo nos morimos pero que duro escuchar que una madre tiene esta fuerza de un hijo que le pone la tesitura de bien o sin drogas en casa con drogas fuera de casa y que incluso cuando sabe que su hijo está viviendo en la calle bueno pues uno tiene que tener muchísima fuerza muchísimo temple y dar una lección de amor muy grande diciéndonos esto no puede ser porque es la única manera que tengo para salvarte bueno pero desde cuenta que también sería amor seguir cediendo al papelón este o al papel trágico que ha asumido su hijo y tantos más o sea el papel este de William Borroughs el yonki si tengo me pongo y si no tengo lo busco y eso se llama álgebra de la necesidad y la vida se reduce a eso es decir que cada uno por lo que entiendo señores escotados sea consecuente con las decisiones que toma y que si uno es feliz como usted dice siendo William Borroughs o Billy Holiday o Charlie Parker como lo recordaba bueno pues que sea coherente con la decisión que toma de todas formas es que a veces son las decisiones las que lo toman a uno lo toman de rehén a mí me hacía me parecía una pareja rara la de la voluntad y la enfermedad que hacía Mari Carmen a la hora de hablar de su hijo cuando uno tiene una enfermedad la voluntad no lo sana no lo cura tendrá que ponerse en manos de un médico tendrá que ir a un lugar donde lo curen donde le ayuden yo en lo que sí que estoy absolutamente de acuerdo es que ese lugar normalmente no suele ser la cárcel no suele ser donde uno va bueno pero se parecerá un manicomio si no es la cárcel será un manicomio o a un hospital sencillamente bueno pero es que entonces también estamos de alguna manera estimulando en personas que se encuentran mal en su casa o que no tienen por ejemplo el suministro farmacológico debido que una vez que organizan digamos un gran escándalo por un camino o por el otro entonces se les atiende se les atiende y se les meten en un hospital se les da lo que piden etcétera etcétera o sea es que es muy difícil yo creo mi maestro Hegel que creo que es el hombre más inteligente que ha habido más que Aristóteles decía la voluntad es libre como la materia es grave no podemos pretender que la voluntad no existe o sea no es cierto que muchas veces la voluntad no va con la inteligencia la voluntad pisotea la inteligencia pero eso no quiere decir que la voluntad no sea libre no podemos suplantar esa libertad en ningún caso y en el caso particular de aquí pues que pasa que ese muchacho ese señor de 35 años pues quiere unas sustancias dénsele las sustancias y probablemente habrá bastante menos problemas Aitor Barracaldo buenas noches hola buenas noches ¿qué tal está usted? muy bien encantado de escucharos igualmente y nada bueno decirles el escotado que le he que le he oído mucho bueno por cierto mi libro no se llama no se que de las drogas se llama historia general de las drogas historia general de las drogas y es un tocho de 1600 páginas bueno pero es que los tochos a veces como el suyo pueden ser muy interesantes señor escotado sí además cuando escribió una historia elemental resultó que era mucho más aburrida Aitor díganos ¿qué nos quería comentar? bueno antes del señor escotado ha habido otros como Baudelaire ¿verdad señor escotado? bueno pero el Baudelaire este era un pesado enfermizo masoquista y además increíblemente reaccionario o sea le gustaban los monjes medievales porque fabulaban la realidad bueno acuérdese usted de lo que acaba de decir de la voluntad de la inteligencia ¿no? no claro la inteligencia lleva caminos sinuosos indirectos se le puede llamar astucia de la razón la voluntad es bastante brutota y dice yo quiero esto o no quiero aquello pero eso no quiere decir que no quiera todo el tiempo es decir que no se le puede exigir responsabilidad Aitor ¿qué nos quiere decir sobre la legalización o no de las drogas? bueno voy a ser breve porque creo que usted me lo agradece y encantado de volverte a saludar cuando quieras bueno a ver primeramente yo quiero dar un punto absolutamente mirar ser escotado que reaccionario ¿no? no Baudelaire es reaccionario no, no pero bueno digo lo que yo voy a decir ¿no? por cierto a mí lo del tema del proyeccionismo empezaste a irte cuando yo de la universidad para leer algún libro tuyo había que presentar entonces un carnet de investigador que yo no tenía porque era un simple universitario ¿no? entonces eso fue lo que me hizo eso fue lo que me hizo que vea que es raro pero si afortunadamente mis libros se venden en las librerías bueno pues te puedo apuntar que negociera y que y que y que biblioteca no de las mejores que esto las drogas Heitor si yo me pierdo eh eh mira eh absolutamente en contra ¿no? de la legalización de la legalización masiva de las drogas eh no entiendo por qué he armado tanto revuelo que el señor Felipe González en otros temas en los temas apartados en otros y en otros no eh se decante por se decante por por la legalización por la legalización eh no creo que eh pienso que la que la legalización de las de las drogas eh eh de forma masiva y per se puede puede suponer eh 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 una vía de escape sobre todo en en una en una etapa pero pero no crees o crees es que no no sé has puesto el no o no crees o si crees a ver no no a ver yo yo llamo para para decir que no a la legalización de las drogas bien después de después de mi periplo personal personal y vital eh eh considero que puede ser eh una tentación eh de escape como vía de escape eh para muchas personas que se ven atrapadas un momento dado por sus problemas eh y que van a enfrentar la vida eh y hay que protegerlas de la tentación a usted le ha pasado Aitor perdóneme tenemos un poco tiempo le voy a hacer una última pregunta le pido brevedad eh usted dice que desde su experiencia ¿usted ha consumido drogas? no bien es decir usted ni ha consumido drogas no pero no pero eh yo a ver eh vamos a ver eh yo por ejemplo he sufrido en estos tres últimos años un tema tan brutal a nivel personal por un móvil eh con todo lo que ello conlleva eh que que bueno eh que me podría haber refugiado perfectamente bien en las drogas bien bueno pero esto esto depende supongo de la voluntad como decía antes el señor Escotado no es una cuestión de precio de ser legal ni no pero no solo depende de la voluntad es que cuando no había prohibición las drogas estaban en la farmacia pero bueno yo y ahora están en todas partes a ver había un punto de venta ahora hay 40 a ver yo al señor Escotado le he escuchado decir cosas muy interesantes no no en otras intervenciones que ha tenido en en medios de comunicación no en las que aludía él él siempre acababa siempre acababa haciendo apéndice con gran responsabilidad diciendo que claro que todo el mundo tampoco tenía el nivel de cultura o el nivel de educación o la responsabilidad personal que él mismo tenía para realizar ese consumo de drogas pues claro igual que nadie conduce un avión pero para conducir un avión hace falta uno o un coche hace falta un permiso una licencia de conducción mucho más un gran camión o un barco lo que ha conseguido la prohibición es que todo el mundo sin necesidad de licencia en todas partes o en cada manzana tenga acceso a productos adulterados y a veces caros o sea la guerra a las drogas es una farsa es una pamema no existe podemos tener a lo mejor 80.000 correos de drogas en la cárcel pero eso no evita que el consumo de drogas haya ido creciendo sostenidamente en los últimos 40 años que es cuando se ha enardecido aparentemente la cruzada contra las drogas señor escotado no tenemos más tiempo ha sido un auténtico placer y gracias hasta pronto señor escotado buenas noches gracias Aitor Baracaldo hasta pronto el señor José Manuel Sánchez Fornet secretario general del sindicato tonificado de policía gracias también Daniel Ampuero Benjamín Prado y como siempre Nuria Ribó Nuria muchas gracias buenas noches cuídate hasta la semana que viene bueno podíamos no hacer un programa sino miles con diversos matices con diversas circunstancias sobre la legalización o no de las drogas volveremos otra vez por este camino boletín informativo de la una a la medianoche en Canarias continuamos no se duerman a la medianoche en Canarias Gracias.